Familia Paralímpica, muchos días y muy buenas gracias de parte de Alex Navarrete y ya lo saben, yo no me equivoqué, así es la frase, porque todos debemos estar así revueltitos, pero bien juntitos Formar parte del gran equipo de Vivir Sin Límites tuvo un gran impacto en mi vida conocer personas con un gran corazón definitivamente me transformó por completo ya sea detrás de cámara redactando guiones para videos tal vez redactando algunas notas, llevándoles la información a través de redes sociales o con esta gran oportunidad de mostrarles frente a frente lo espectacular del movimiento paralímpico sordolímpico y olimpiadas especiales con entrevistas a los grandes atletas con capacidades extraordinarias o compartir cuadro con mi hermanito del alma, Lester Guantanamera así como todo el equipo de Vivir Sin Límites es la mejor forma de lograr una gran comunicación entre nosotros Acompáñame, acompáñame a seguir viviendo grandes momentos de gran inspiración por supuesto, a través de Vivir Sin Límites, el canal del deporte adaptado Vivir Sin Límites es inspiración Vivir sin Límiteslee